El gobierno de Estados Unidos detectó en las Islas Bermudas una cuenta por más de 2 millones de dólares que pertenece al prófugo ex tesorero de Coahuila y operador del llamado Morerazo, informó una nota de la agencia Reforma. El Departamento de Justicia estadounidense desnudó el entramado que creó Héctor Javier Villarreal, quien se apropió de manera ilegal de al menos 35 millones de dólares del erario coahuilense. El Departamento de Justicia y de Servicio de Impuestos Internos detectaron que el exsecretario ejecutivo de Servicios de Administración Tributaria de Coahuila transfirió una soma millonaria a diferentes cuentas y se hizo de propiedades y empresas en Estados Unidos. La justicia estadounidense presentó el martes 5 de febrero una demanda civil con la que busca decomisar 2 millones 275 mil 544 dólares en una cuenta que el exfuncionario abrió en el año 2009 en un banco en las Islas Bermudas. Villarreal adquirió de manera fraudulenta pesos equivalentes a 35 millones de dólares y los canalizó a las cuentas bancarias en Estados Unidos, esto de acuerdo a la demanda presentada en la Corte Federal de Corpus Christi en Texas. Señala además que Villarreal lavó dinero que obtuvo ilícitamente en las arcas de Coahuila con la ayuda de varios miembros de su familia, incluida su esposa María Teresita Botello y su amante identificada como Altagracia Daniela Rodríguez García. La investigación indica que los 35 millones fueron transferidos en abril de 2009 y se usaron para comprar propiedades en San Antonio, Rosville, South Padre Island, en Texas. Villarreal fue el principal operador financiero del exgobernador y ex líder del PRI Humberto Moreira y es acusado por la PGR de retirar 35 mil millones de pesos en créditos bancarios solicitados de forma fraudulenta y registrados como una deuda estatal. El 28 de octubre de 2011 fue detenido en Texas acusado de uso de documentos falsos y fraude. Quedó libre tras pagar una fianza de 10 millones de pesos para nunca más ser encontrado.